Los 50 Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Los 50 Aprieta, aprieta, bailador Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Hay que tiririri, hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Uy, uy, uy Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala